La mayoría de las calles de Segú van a desembocar al Níger. En los embarcaderos del río se compra, se vende, se pesca, se lava y se viaja. Aquí, el agua de las alcantarillas se mezcla con la del río en la misma orilla. En una de las ciudades más importantes de Mali, el 40% de la población sigue sin acceso a la red de agua. Por eso, aquí, el agua se pasea diariamente por las calles. Hay quien vende el agua en bolsas por 4 céntimos de euro. Y hay quien se gana la vida repartiendo cubos de agua por el mismo precio a todas las casas. Aunque no hay ningún estudio sobre la calidad de esta agua, todos aseguran que sale de los grifos de la red de Energía de Mali. Las fuentes en la calle son de propiedad privada y hay que pagar también por usarlas. Si una familia consigue un contrato, vende cubos de agua a sus vecinos. Segú cuenta también con tres perforaciones. Esta agua nace de estudios técnicos que aseguran que los acuíferos, de unos 60 metros de profundidad, no tienen filtraciones de agua contaminada. Pero requieren cierto mantenimiento que no siempre está asegurado. En los centros de salud de Segú, madres y niños esperan cada día horas para recibir visita. El paludismo tiene un impacto importante en la sociedad. Los afectados dejan de trabajar, necesitan acceso a la curación y a los medicamentos, y es la principal fuente de absentismo escolar. Los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables, y en estos casos la enfermedad puede tener consecuencias fatales. Es aquí donde Intervida colabora con el sistema de salud público maliense. La falta de agua potable también es la causa de otras afecciones como la conjuntivitis, muy común en la zona. También muy peligrosa de síntomas parecidos al paludismo, la fiebre tifoidea afecta al estómago debido a la poca higiene del agua. En este hospital de Segú, la consulta de Intervida recibe una media de 50 niños cada día. Y a un certain nombre de critères de prise en charge, que se llaman los criterios de inclusión, que son essencialmente, el niño debe ser un alumno en una escuela pública, que sea un alumno en una escuela pública, que sea un alumno en una escuela de intervida, y tiene la tranche de 6 a 15 años al máximo. En este momento, el orden es visita por el caché Intervida, y los niños son orientados en nuestro diseño de referencia, precisamente al nivel de las farmacias, para tener acceso a un medicamento. Un tratamiento para el paludismo cuesta unos 30 euros. Durante el 2008, Intervida financió en Segú medicamentos para un total de 6.280 alumnos. Este es el caso de Aminata, que estudia quinto curso en una de las escuelas de Segú con las que colabora Intervida. Aminata fue tratada en este centro de salud cuando estaba enferma de paludismo y fiebre tifoidea. Hoy ha venido para realizar su tercera visita de control. Acabamos de recibir a un paciente de 11 años, que ya hemos visto en el pasado, que vino con fiebre tifoidea y paludismo junto, que ya hemos tratado, ahora vino para el control. Le mandamos un examen complementario para el control. Entonces, estamos esperando los resultados para confirmar el éxito del tratamiento. El paludismo y la fiebre tifoidea juntos son casi enfermedades endémicas en estas zonas. Entonces, hay mucha resistencia. Es importante saber si el tratamiento que le hemos dado ha resultado. El tratamiento de la salud